Falla en el instrumento del velocímetro. De repente dejó de funcionar, por lo tanto no sabemos qué pasa. El mecanismo del velocímetro se divide en velocímetro, tripa, sensor de velocidad, en los que son inyección, los carburados no lo tienen, y después el eje sin fin que va en la caja. Para saber cuál es el problema, tenemos que pasar a ver desde la parte del motor. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ver si la tripa está cortada, para ver si la tripa está cortada o si tenemos un problema en el instrumento. El cable del velocímetro sale por acá, del vano motor sale por acá, va por acá abajo y va hasta la caja. Va para allá abajo en la caja. Cuando ustedes sigan un cable que va hasta allá a un conector, ese es el cable. Yo ya lo tengo flojo, lo saqué. Todo esto hay que hacerlo, desconectar el cable, viene así con esta rosca. Todo esto hay que hacerlo por abajo del motor. O sea, hay que tirarse abajo, que es más fácil que hacerlo por acá arriba por el tema de la manguera y toda la historia. Bueno, volviendo al problema. Entonces tenemos el problema del velocímetro no anda. ¿Cómo sabemos si la tripa está cortada? Tironeamos un poquito. Si nos quedamos con la tripa en la mano, o sea, si la tripa sale, obviamente está cortada. Listo. Joya, se cortó la tripa. Lo que hay que desarmar un poquito el tablero. Sacamos la carcasa. Les voy a mostrar para los que no saben. La carcasa tiene unos tornillos acá. Otro acá. Sale para afuera todo este marco. Y después tiene unos tornillos acá a los costados, que cuando sacan la carcasa principal ya saben, ya los van a ver. Sacan eso y sacan para afuera. No va a salir todo. Ahí se puede sacar el volante para trabajar más tranquilo. Se saca esto con un destornillador. Sale a presión. Sacan la bocina. En el medio hay una tuerca central. Se afloja y se saca el volante y se puede trabajar un poquito más tranquilo. O si no, pueden trabajar desde así nomás. También pueden sacar la carcasa esta, que tiene los dos agujeros acá. Corren un poquito, meten la mano por atrás y tratan, los que tienen mano chiquita, joya, van a poder hacer. Eso tiene una traba a presión. Una traba a presión que tironean y va a salir. Después pasan el cable de allá para acá. Perdón, de acá para allá, tranquilamente. Y bueno, sale por el otro lado. Pero, esa es la forma. Bueno. Volviendo acá. Entonces, bueno, como dije antes. Volviendo acá, yo tironeo. ¿Ven? Y la tripa no está cortada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O tengo una falla en el instrumento. O la falla está en la parte del sensor. O el eje que está en la caja. El eje sin fin, que se llama. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Le vamos a conectar un taladro. Lo voy a conectar acá. Y voy a hacer andar. Bueno. Acá conectamos el taladro. Conecté un taladro que yo tengo. Uno que esa batería no tiene mucha fuerza. Pero me sirve, por lo menos, para saber si tiene movimiento. Le pueden conectar el eléctrico tranquilamente. Entonces, doy contacto. Está andando. Vengo a ver el velocímetro. Y, por lo menos, ya levantó un poquito la aguja. Lo que quiere decir que el mecanismo anda. El taladro tiene poca batería. Así que, pero yo ya lo probé antes y levantaba hasta los 40 y pico. Así que, tranquilamente anda. Lo que me indica que el velocímetro anda. O sea, el problema no está en el velocímetro. Sino que está en el mecanismo que sigue. Bueno. Acá le conecté el otro taladro. Tiene un poquito más de fuerza. Para que se vea bien que la aguja sí sube. Porque si no, con el otro quedaba como que nada. Bueno, para que se vea bien. Bueno. Entonces, ya sabemos que la tripa funciona. El mecanismo en el instrumento funciona. Entonces, ahora nos queda ver el sensor y el eje. Por abajo del auto, todo yendo por abajo, obviamente, sacamos lo que es el sensor. El sensor con... Se puede sacar primero, primero se desenchufa, obviamente. Tiene una ficha. Tiene una ficha, que es esta. Está unida al sensor. Lo desenchufamos y desenroscamos el sensor. Ahora, el sensor se desenrosca, tiene una muesca hexagonal, con la llave, y lo sacamos. Y después, sacamos el eje. El eje también. El eje también sale así. Tiene una rosca. También tiene una rosca hexagonal. Y este es el eje sin fin que va en la caja. Tiene un engranaje. Que a veces, lamentablemente, he escuchado casos donde que este engranaje se rompe. Va a parar adentro de la caja. Terrible macana, ¿no? Ojalá que nunca nos pase. Pero hay casos donde que sí ha pasado. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer la misma prueba que hicimos con él, con la tripa. La vamos a conectar. Vamos a conectar todo el mecanismo. Todo el mecanismo para ver si funciona o no funciona. Para tratar de detectar cuál es el problema. Bueno, ahora está todo el sistema conectado. Tripa. Sensor. Eje. Agujereadora. Para hacerlo girar. Vamos a enchufar. Está girando. Velocímetro muerto. ¿Cuál es el problema? Bueno. Aquí la situación. Hablando y dialogando con otros usuarios. Con Facundo. Me dice que el problema está en el sensor. El problema está en la boquilla del eje, del eje sin fin. Tiene la boquilla donde que encaja. Donde que encaja esta espiga. Que es similar a la de la tripa. Pero, ¿qué pasa? La de la tripa es un poquito gruesa, de metal, más resistente. Esta, que viene en el sensor. Este sensor no es el original. Es más de Inchina. No es el original. Debe tener más o menos dos años. Cuando yo compré el auto no tenía el sensor. Tenía la tripa conectada directamente al eje. Y así andaba. Yo cuando empecé a investigar sobre el sistema de inyección. Vi que faltaba este sensor. Se lo compré y se lo puse. Obviamente el original no lo conseguí. Pero, ¿qué noto? Que esta espiga es más fina. O sea, como que con la cámara no se va a ver. Pero allá en el fondo está más gruesa. Y acá adelante está más fina. Y está como un poquito degastada, claro. Al meterse... ...en el lugar que corresponde. Como esta es más gruesa, es metálica, encaja bien. Me encaja bien. Hace funcionar el velocímetro. Pero como esta es más finita y ya está desgastada. No encaja. Entonces falla. Se transmite el movimiento del eje hasta acá. O sea, del eje hasta acá. Pero de acá para adelante no. Obviamente hay que comprar una nueva. ¿Qué va a ser? Pero viene malísima. Se puede ensayar... Un arreglo provisorio, si se quiere, hasta que se consiga. No sé. Yo lo voy a probar ahora, pero igual voy a buscar la pieza a ver si consigo la nueva. Y voy a tratar de ver si consigo una de buena calidad. Y esta ve teniendo en cuenta de que la espiga corresponda a la medida que es. Tampoco es que esta, muchos dirán, pero no estará agrandada la del semieje. Bueno. Pero esta espiga encaja perfectamente. Yo ya la probé, la puse. Y encaja lo más bien. Pero bueno. Pueden ser las dos cosas también. Si podemos probar de cambiar las dos. Cambiamos esto. Cambiamos esto. Y listo. Pero igual yo ya lo probé. Aparte, hice la prueba de conectar el sistema. Ahora le voy a mostrar cómo. Acá está. Ya los uní. De conectarle el taladro en la punta. Solo funcionar. Y acá adelante gira casi nada. Si muevo acá, un poquito como que engancha. Pero no gira. No gira. Así que el problema está acá. Netamente. Les decía de... Bueno. Hay una pequeña solución. Pero eso queda a criterio de cada uno. Igual. Obviamente lo ideal es comprar la pieza nueva y ver. Ahora les muestro cuál es la solución provisoria. Con un pedazo de cable. Un forro de cable de dos y medio. Hacemos para que ajuste la espiga. Porque el problema no es que la espiga del sensor está rota. Sino que está desgastada. Entonces lo que hacemos es ponerle un pedacito. Un pedacito del forro este en la espiga. Y volverlo a aprisionar. Y una vez que aprisione. Como esto es arrosca. Al aprisionar va a entrar y va a quedar justo. Y funciona. Gira. Yo ya lo probé y funciona. Es un arreglo, digamos, mientras tanto. Si quiere. Si no directamente colocan la tripa a la espiga. O sea, en la caja. La colocan porque la rosca es la misma. Porque como les dije antes. En el carburado viene sin el sensor. Obviamente es el mismo sistema. Tripa, espiga. La diferencia que en la inyección. En el medio está el sensor. Pero la rosca es la misma. Esta rosca. Encaja con esta. Encaja con esta. Lo usan así. Sin el sensor. Hasta conseguir la pieza nueva. Pero bueno. Listo. Bueno. Esto es para darse una idea. Cuando tenemos problemas con el velocímetro. Los pasos a seguir. Y a mirar. Espero que les sirva. Saludos a todos. Feliz primavera. Gracias. Gracias.